Efectivamente, estamos haciendo una inversión nuevamente en maquinarias, en herramientas, que es lo que por ahí más se necesita y que es lo que por ahí también se necesita ir actualizando. Estamos con una instalación de una antena que se va a instalar en el cuartel. Estamos con unas compras y una instalación importante de cámaras para protección de la cuadra y de los vecinos. O sea que estamos con varias inversiones, con varias cosas juntas y renovando algunas herramientas que siempre se van degastando y se van perdiendo y se van rompiendo. Así que con nuevas cosas. Martínez, veíamos estos equipos de comunicación. ¿Viene a cubrir una falencia que tienen con lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando se atiende alguna emergencia en la zona del Foyel, donde hay este hueco donde no hay comunicaciones? Sí, efectivamente. El cuartel por primera vez va a tener su propia comunicación en toda la zona y vamos a tratar de tener algunas repetidoras en puntos clave donde justamente quede cubierta, donde estén dando un servicio que puedan tener una comunicación. Que hay bache, como vos decías, que hoy no lo tenemos cubierto. ¿Equipamiento costoso? ¿Cuánto es la inversión actualmente? Bueno, todo lo que sea inversión es muy costoso porque la mayoría de los costos nuestros del cuartel son en dólares. O sea que siempre se están invirtiendo varios millones de pesos en cada compra que se hace y sumando al año, el año pasado tuvimos una inversión alrededor de 18 millones de pesos en herramientas y en actualización y ropa y equipamientos. Y este año calculamos que va a ser mucho superior a eso. Malos gastos actuales del cuartel, que abrir un cuartel a las 24 horas con combustible, con viáticos, con cosas, siempre tiene un gasto extra. Pese a que nuestro cuerpo activo, nuestros bomberos son muy austeros, siempre hay que tener cosas cubiertas y eso siempre se tiene. Martínez, ¿qué sigue? Porque siempre que están entregando un equipamiento, ya están con todas estas gestiones para adquirir nuevos elementos. Bueno, es una cosa nunca acabar porque la jefatura, que ahora lo vamos a comentar en un ratito, que es Jano Namor, que nos acompañó durante muchos años, hoy está pidiendo un retiro, está pidiendo un reemplazo. Entonces ellos siempre tienen un listado o varios listados, así que uno no alcanza a cumplir con el que terminó y ya empieza con el nuevo. Siempre hay solicitud, siempre hay, estamos con una incorporación de aspirante a nuevos bomberos, estamos por dar un curso de nuevos oficiales y siempre se necesitan las actualizaciones, se necesitan las ropas, las ropas se degastan porque es como cualquier cosa, los calzados, los equipos tienen vencimiento, hay que ir a renovarlo, así que es constante y permanente la renovación. Martínez, ¿cómo queda el cuadro de la nueva jefatura? Bueno, lo íbamos a hacer en un rato, pero Alejandro Namor lo reemplaza en Sonabarro, que es el segundo jefe, que viene trabajando con Jano hace mucho tiempo. Hay un equipo, hay cinco oficiales, que los cinco oficiales coincidieron en la nueva jefatura. A Yelen, que nos lo va a acompañar en el segundo lugar, donde estaba Enzo, así que por suerte tenemos un trabajo de los cinco oficiales que están trabajando en equipo y ellos mismos coincidieron en que la jefatura de esa forma era lo ideal. Si bien el nombramiento de la jefatura es de la comisión directiva, que acá nos están acompañando, eso es potestad de la jefatura, fue un consenso y una armonía para tratar de que trabaje y las cosas fluyan como vienen fluyendo hasta ahora. Yo siempre le digo a Jefatura, nosotros podemos tener diferencias y discusiones internas, pero hacia afuera tiene que ser un bloque y tenemos que entendernos y tenemos que respetarnos. Y eso siempre se ha logrado y ese es el espíritu del cuartel, que no haya frisura, que no haya grieta entre comisión directiva y entre cuerpo activo. ¡Suscríbete al canal!